hola qué tal muy buenas hoy os presento a libis arenas en este espacio de canales de youtube de youtube es un ex futbolista colombiano portero campeón sub 20 y quiero que nos cuente un poquito su experiencia de vida como ya sabéis el canal es un poco para compartir experiencias de vida y que le ayude a esos niños o cualquier persona que quiera estar en esta línea de progreso educativo informativo del mundo del fútbol y hoy tengo un invitado especial colombiano qué tal libis cómo estás bueno a ti ya todos los clientes bueno bastante bien contento de esta invitación y bueno aquí para sacar cualquier duda que tengan los evidentes y contar un poco acerca de mí en carrera y mi vida actual buenísimo primeramente dónde te encuentra en este momento me encuentro en la ciudad de medellín ok buenísimo vale pues si te parece antes de que hablemos del campeonato que fue un antes un después en tu vida me gustaría que nos contase cómo fue tu infancia no cómo fue tu infancia de niño hasta los 18 por ejemplo no como cómo fue tu desarrollo bueno yo soy un niño que desde que tengo razón me gustó mucho el fútbol una infancia bastante linda porque nací en un pueblo de colombia llamado isminachotó donde abunda más la pobreza que la riqueza en un pueblo bastante algo marginado por la sociedad pero que muy agradable muy muy pacífico y de mucha cultura y humildad a mi niñez fue bastante linda crecí como todo niño de pueblo jugando con mis compañeros yendo a la playa y haciendo todas las cosas que hace mi infancia bastante linda que es verdad que muchas cosas que se harían por eso qué bueno que cómo cómo crees que puede que pudo influir tu entorno familiar amistades el propio barrio en tu desarrollo de la infancia que posiblemente se tradujo en un en un posible adulto no pero la paz que una infancia bastante sana tanto mis amigos como mi familia porque yo creo que la humildad fue un factor bastante importante para lograr cosas grandes a nivel futbolístico era bastante sana bastante humilde y y sin malicia de mucha mucha sanidad y entonces eso fue importante donde salíamos a ahogar todo y no había ninguna clase de peligro ni de violencia entonces teníamos la libertad de estar bastante tiempo en la cancha en la calle en el río jugando sin tener temor a algún tipo de violencia vale que interrumpiera eso ok tranquilo termina y ahora seguimos como está grabando ese corto luego y seguimos sigue vale quería preguntarte que puedes comentarme de ese o cómo llegas a la selección ya sea campeón sub-20 en sudamérica bueno yo primero que todo juguro intercollejado en mi pueblo y unos veedores del embigado fútbol club me vieron en ese entonces tenía 14 años y decidí irme para el embigado para medellín a probar suerte con el embigado y gracias a dios tuve la oportunidad que en las programas fue bastante bien y fui inscrito con el equipo con los 14 y por mi buen desempeño al año siguiente a los 15 años tuve la posibilidad de debutar el equipo profesional colombiano y ya después de ahí ya el coge Eduardo Lara vio mis condiciones y me convocó a la selección con la sub-17 teniendo los 15 años y ahí empezó el proceso empezó el proceso porque tuvimos la oportunidad de clasificar el mundial sub-17 en finlandia y ya con el nombre que tenía se me dio un partido para integrar la selección con la sub-17 ok buenísimo y qué supone para ti que la selección te convoque y poder jugar ese tipo de torneo cómo qué supone para ti el ser campeón con tu país y que la selección te llame para poder representarla fue muy importante tanto lo personal como lo profesional porque gracias a esa convocatoria pude ser figura del sudamericano que fuimos campeones donde se hizo un excelente torneo donde el país se emocionó y se emocionó con esta selección y gracias a eso pude jugar el mundial sub-20 y a raíz de eso pude ser fichado por la Lazio Italia entonces fue algo muy significativo para mí que era toda la vida buenísimo, ahí quería llegar ¿no? porque mucha gente quizás no lo sepa pero el Ibiza Arenas ¿fue fichado por la Lazio o tuvo la oportunidad o cómo fue aquello? porque si bien no recuerdo viniste a Mérida también a España y luego volviste a Colombia ¿no? entonces ¿cómo fue todo ese proceso? bueno yo llegué a la Lazio en el 2006 después del sudamericano llegué en el 2006 a la Lazio y bueno estuvo un año ya pero lastimosamente por la situación de que no tenía el pase comunitario entonces decidieron mandarme al Sporting de Lisboa otro año donde tampoco tuve suerte porque el arquero de Lisboa era Ricardo que era el arquero titular de la elección de Portugal y pues en Italia estaba muy contento pero al no tener visa comunitaria pues ocupaba una casilla de extranjeros entonces era muy complicado que me quedara allá y bueno luego de que de que voy al Sporting de Lisboa Peñarol de Uruguay decide comprar mi derecho deportivo y ahí voy a recalar a Peñarol de Uruguay y después en Peñarol de Uruguay estuve dos años y medio salimos campeones y el profe Eduardo Lara tomó las riendas de la América de Cali y yo siempre he sido hincha de América de Cali entonces decidí cumplir mis sueños en el equipo que soy hincha mi amor y me vine a Colombia y me quedé con el América ok y ahí pasé de ahí pasé Independiente de Santa Fe y luego me fui para Ecuador nuevamente me fui para Ecuador y de ahí para Perú ok y ya me regreso ideal entrando un poquito más en la parte personal ¿no? ¿a qué crees que se debió tanto cambio de club? ¿fue porque quizás tú lo encajaste? ¿fueras representante? ¿fueras una circunstancia externa? ¿o cómo fue aquello? ¿cómo crees que fue? bueno yo digo que el fútbol tiene altibajos y hay personas que ven el fútbol como un negocio más o menos como una pasión por ahí creo que fui mal asesorado o mal representado como se llama porque a veces los representantes los empresarios no se fijan en tu parte emocional sino en la económica y como te digo a veces lo ven como un negocio y no le interesa la parte humana de la persona es simplemente lucrarse de la persona más no pensar en la persona creo que eso por ahí afectó bastante mi carrera futbolística y hablando de la parte emocional que es la que a mí me toca ¿no? por coach y acompañada deportista en la parte mentalidad y demás me gustaría que nos contara cómo tú te sentiste en ciertos momentos de tu carrera ¿no? quería preguntarte si tuviste miedo te sentiste solo desubicado cuéntanos un poco sí claro por lo menos a veces te sientes solo muchas veces uno quiere como dejar todo atrás y y buscar refugio donde te vas a sentir apoyado y acompañado por lo menos cuando me fui para Italia a pesar de que era otro mundo que era un sueño que yo quería cumplir estaba lo emocional pero también la parte sentimental me sentía triste me sentía solo porque no tenía el apoyo que estaba acostumbrado a tener hasta en Colombia claro en Colombia salía a la calle y todo el mundo me emocionaba me aclaría me respetaba y llegaba a otro país donde eres como más del montón eso también te afecta psicológicamente creo que por ahí me afectó más apoyo en lo en lo emocional me sentí muy solo a veces en Portugal también me sentía muy solo a veces y todo eso afectaba afectaba lo lo futbolístico porque te sientes a veces bajoneado saber de que en una parte eras admirado en otra parte eras una cosa normal común y corriente eh como quien dice acá estás por igual a los demás no es tu tierra entonces la soledad a veces afecta mucho entonces podemos decir que qué importante estás preparado mentalmente y emocionalmente para dar el salto porque como tú también sabes hay culturas muy diferentes la colombiana la europea en este caso Italia o Portugal y eso quizás tú no tuviste la persona que te acompañase que te ayudara crees que hubiera sido muy importante haber tenido esa persona sí claro yo he sido muy importante porque tú a veces necesitas expresarte desahogarte eh y llegar a llegar a al apartamento y acostarte y sentirte solo eso es bastante constante y más a mí que soy una persona que soy muy alegre y soy de muy buenas de muy buenas amistades soy de los que me gusta mucho tener amistad dialogar conversar estar en conjunto por lo menos cuando estábamos en la selección eh éramos de que rogamos porque hicimos una familia y y salimos de convocatoria y ya queremos estar nuevamente por por la familiaridad que se dio incluso por lo menos hasta ahora conservamos esa amistad con casi todos los de ese plantel por lo que se generó y entonces ya cambiar de de cultura ya llegar y sentirte solo no tienes con qué compartir eh ya el teléfono no es ya no es ya no ya no es un soporte el teléfono porque todo el tiempo lo mismo el momento que quieres comer lo que estás enseñando a comer hacer lo que quieres hacer y no poder hacerlo te afecta afecta bastante es muy difícil crees crees que podrías haber sido otro Libis Arenas si en este caso hubieras tenido un coach que te ayudara a trabajar ese proceso esa mentalidad y tus emociones en ciertos momentos de tu carrera crees que hubiera sido otro Libis Arenas si claro claro que hubiera sido otro Libis Arenas porque todos necesitamos de todo y una persona profesional que sepa guiar que sepa ayudarte te va a impulsar para ser cada día mejor persona y mejor profesional entonces yo creo que si en ese momento hubiera tenido alguien más a fondo que me orientara que me ayudara hubiera sido distinta la situación buenísimo hablando antes de las amistades hiciste mucha amistad con Freddy Guarín ¿verdad? por supuesto ¿cómo? hablando de las amistades hago hilo y creo recordar que hiciste muy buena amistad con Freddy Guarín sí, sí somos muy muy grandes amigos mantenemos prácticamente juntos porque empezamos prácticamente juntos empezamos desde niños y fue una amistad que se fue fortaleciendo y hasta ahora casi hay perdida la amistad y cada vez que podemos compartir compartimos bastante bien somos muy buenos amigos y es una amistad sincera y de corazón que bueno entonces desde la infancia hasta ahora no ha sido amigo de fútbol ha sido amigo pero desde pequeñito ¿no? sí empezamos juntos nos conocimos en la selección sub 15 y desde ahí tuvimos el fin y la amistad y se ha concentrado esa amistad que bueno cuando él estaba cuando él estaba en 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 no nos miramos pero siempre que nos encontrábamos era el mismo el mismo sentimiento que bueno fantástico podemos decir que son las cosas bonitas que regala también el fútbol ¿no? la gente que también conoce ¿no? la propia experiencia ¿crees que las experiencias que tú viviste futbolísticamente aunque en ese momento tú no supieras manejarlas pero te han ayudado a nivel futuro en tu vida? sí claro sí claro hay personas que uno debe ser muy agradecido porque le han colaborado mucho a uno en todos los sentidos tanto en lo emocional como en lo personal en todos los sentidos y estamos para eso pero para ayudarnos mutuamente porque no solamente del fútbol porque el fútbol es en la cancha pero ya fuera en la cancha somos personas comunes y corrientes que necesitamos el apoyo y el respaldo y el cariño de las demás personas que bueno ¿qué consejo le darías tú a un chico desde tu experiencia que ahora entramos en el mundo de tu escuela que quiere ser futbolista o sueña ¿no? ya veremos si llega o no llega pero en el momento sueña con ser futbolista ¿tú qué consejo le darías? bueno yo a los niños de la escuela siempre les he dicho que el fútbol es de perseverancia de perseverancia y de humildad y de humildad porque de 100 niños no van a llegar los 100 va a llegar el que más persevere y el que más humildad demuestre y más disciplina ante todo la disciplina porque yo les digo a ellos yo ya viví lo que ustedes quieren vivir yo ya pasé lo que ustedes quieren llegar a pasar entonces no es de de que yo soy el mejor dentro de la cancha y soy el peor dentro de la cancha porque no es solamente el fútbol es el ser humano de nada te vale tener talento cuando soy indisciplinado y soy mala persona de nada te vale ¿lo? si, si te escucho de nada te vale tener talento y ser mal compañero porque al final juegan 11 no solamente 11 juegan todo una plantilla entonces yo siempre me le paso en eso en que no no cometan el error ni se deben llegar por el espejo de algunos jugadores que ellos mismos y la disciplina y la perseverancia siempre con eso sea compañero sea persona sea gente y van a subir las cosas van a llegar adelante y lo lo que yo les digo a ellos lo duro no es llegar lo duro es sostenerse eso es lo más duro sostenerse porque cuando llega al juego profesional tienen muchos obstáculos muchos obstáculos empieza ya la gente te ve diferente ya te ven como un ídolo las mujeres te empiezan a buscar las personas que nunca empezaron a buscar te buscan entonces hay que ser fuerte mentalmente con eso 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 quería preguntarte quería hacerte referencia a eso ¿cómo llevaste tú la fama el éxito el dinero y ese salto cuántico que se da cuando uno es profesional del mundo del fútbol tienes un buen contrato eres reconocido tienes fama tienes éxito digamos profesional ¿no? ¿cómo llevó Livis Arena esa situación? bueno yo lo que en parte a mí eso me me pegó un poco fuerte me pegó un poco fuerte porque como te digo yo vengo de un pueblo donde un pueblo humilde donde hay mucha pobreza donde estaba enseñando a andar descalzo a ver en los partidos donde el vecino y decir Luis yo soy ídolo a él me gusta mucho yo quiero ser como tal persona y de un momento a otro ya saber de que estás devengando un sueldo que inimaginable y que ya salí a la calle y que ven con otros ojos y que te pierdan un poco la situación es muy fuerte es muy fuerte el cambio es un cambio bastante bastante fuerte yo digo que a veces por eso es importante tener una persona que te sepa guiar a ese cambio o sea porque yo creo que es más difícil manejar el éxito que el fracaso el fracaso como que casi lo normalizamos y nos movemos mejor pero el éxito hay que estar muy preparado porque te subes a una montaña que tú empiezas a mirar hacia abajo entonces eso también da vértigo ¿no? Claro, claro es duro por lo menos llegar y y que por lo menos cosas que tú nunca has vivido y llegar a un aeropuerto y donde te pidan autógrafos y ah las fotos y que los niños se comparen contigo que quieran ser como tú eres o ya enseñado a estar andando en transporte público ya tienes tu vehículo son muchas cosas que si no estás fuerte mentalmente te van a afectar te van a afectar entonces creo que por eso es importante ahora porque yo le digo a los ciudadanos de la escuela que hay que saber con quién juntarse y hay que estar muy bien rodeado para que eso no afecte tanto porque yo trabajo con niños que son también escasos recursos y sé que les va a dar duro por ejemplo yo el otro día deber cinco niños de la escuela a la concentración de millonarios para que trabajen en lugares de millonarios para que y ellos no creían que estaban en ese hotel que están con los lugares de millonarios y yo le dije sí, lo estoy haciendo para que desde niños vayan viendo cómo es el entorno el futbolismo que cuando ya los lugares profesionales no van a estar en una cama durmiendo con el hermano sino que ya llegan a la hotel de cinco estrellas y que ya el modo de vida es diferente para que ellos vayan viendo cómo es el modo de vida porque pronto muchos con muchos en los tiempos de antes no tuvieron la oportunidad de mirar el espejo de las otras personas por lo menos a mí me tocó a mí me tocó llegar y al otro año buscar un profesional entonces como se dice acá en Colombia me me sobre me sobre pasó en el sentido de que después de no tener la capacidad ni la madurez para afrontar esa realidad la realidad porque con 15 años ya jugando profesional ya con 15 años enfrentando a personas que yo hacía un año o dos años los miraba por la tele entonces siempre fue fuerte y lastimosamente la persona que era mi tía futbolística el que me me puso a ahogar él a el año que yo me fui a la Italia murió entonces por ahí mi vida tenía un grupo diferente porque no tenía a esa persona que decía no y es que el libro tengo que aguantarlo tengo que mejorar es que él murió y un ejército me vendió entonces todo fue como la ligera como deprisa y también el mundo de la calle te afecta bastante en qué sentido que mentalmente me estás preparado para decir algunas cosas que son mi vicio de la calle decir no si no es que tú quieres disfrutar el momento y aprovechar lo que no tuviste antes y todas esas cosas yo claro invocárselas a la escuela para que ellos traten de estar fuertemente mentalmente para que no caigan en los errores que muchos hemos caído claro quería preguntarte cuál recuerda que fue tu peor momento y tu mejor momento en el fútbol o sea decir mi mejor momento mi mejor momento la verdad fue con con la selección Colombia fue mi mejor momento creo que la experiencia de la sub-20 igual yo me acuerdo mucho de que no le dan tanta no le dan tanta tanto elogio a la sub-17 porque fue una selección que armamos sin que nadie nos conociera fue un grupo que el profe Eduardo Lara comprometió y que hicimos una familia y en ese entonces Colombia llevaba más de 10 años sin que ayudaran a la sub-17 y nosotros nos fuimos y nadie nos fue despedida del aeropuerto no fue la prensa no fue nadie porque no creían en nosotros y gracias a ellos llegamos al sudamericano y hicimos historia pudimos clasificar luego de irnos al mundial y lo vamos a quedar cuartos del mundo un mundial bastante hermoso en Finlandia entonces fue un momento bastante hermoso que gracias a eso fue que tomamos el impulso para consolidar un grupo profesional colombiano y conformar a la sub-20 que tanta alegría le ha dado por decir a la sub-20 creo que en el primer momento lo viví en Perú lo viví en Perú donde me prometieron cosas y no me cumplieron y fue que pensé en 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 dejar el fútbol de verdad y de justicia que que se vive en el fútbol porque nosotros estamos para hacer feliz a la gente más no para sufrir y fue muy mal tratado en Perú muy mal tratado directivamente políticamente entonces eso marcó mi carrera que importante ¿no? el acompañamiento y todo lo que rodea a esa toma de decisiones ¿no? ya gracias por compartir parte de tu experiencia personal ¿no? ahora creo que nos adentremos un poquito en tu escuela y en la fundación ¿no? porque son son dos cosas ¿no? tienes una escuela de fútbol y aparte una fundación ¿no? sí ok ¿con qué con qué objetivo nace la escuela y luego también me cuentas con qué objetivo nace la fundación ¿no? ¿qué quieres aportar ahí? ¿qué intención? bueno yo yo siempre he sido muy apegado a las personas y me ha gustado mucho ayudar me ha gustado mucho ayudar y tengo un socio que es el socio mío que es un gran amigo que nos conocemos desde desde pequeños ajá yo hago que el presidente yo hago que el presidente de la fundación y el presidente de la Fundación Comunal de Enciso donde está la escuela ok entonces me comentó el proyecto me dijo Limi tú sabes que es un barrio imaginado un barrio que de niños de escasos recursos y la idea es ayudarlos y yo le dije bueno eh cuenta conmigo fundemos la escuela donde donde podamos tener la escuela donde llamamos a los niños de escasos recursos a que cumplan su sueño a que se involucren con el fútbol ¿por qué? porque si están ocupados con el fútbol van a librar de muchas de muchas tentaciones que genera el vivir donde ellos viven y gracias a Dios pudimos formar la escuela fundar la escuela y y nos encontramos con unos niños de mucha calidad muchos niños de mucha calidad humana y y futbolística que son niños que están a tiempo y ser rescatados y ser salvados y ese es el objetivo el principal objetivo es que ellos puedan usar sus sueños y que ellos puedan dedicarse al fútbol que la mentalidad la tengan en estudiar en el fútbol ya la fundación yo hago la manera por medio de la Fundación Comunal y también estamos trabajando en pos de eso ¿para qué? para ayudarlos la idea es ayudar a esas personas que tanto lo necesitan porque por ahí hay muchas personas que han querido ser alguien en la vida han querido salir adelante como que les gusta sea el baile o sea el deporte o sea el estudio pero no han tenido la oportunidad y que terminan los malos pasos por eso porque les ha faltado alguien que los apoye y los incluye y los guíe entonces si yo tengo la oportunidad con las relaciones que tengo con el nombre que tengo de ayudarlos a ellos vamos para adelante yo les dije y vamos luchando gracias a Dios vamos luchando con la escuela y con la fundación y la verdad que la comunidad está bastante contenta con nosotros y nosotros estamos contentos con el trabajo que estamos realizando cada día la escuela futuro sencillo se ve mejor y estamos dando para adelante porque como te digo el otro día esos niños no creían que estaban en un hotel con lugares de millonarios ellos eso hace que que uno le coja más amor a las cosas porque vemos que ellos están disfrutando lo que estamos haciendo que bueno y que bueno también para ti porque posiblemente sea como una segunda oportunidad de desarrollar todo lo que tú has aprendido y enseñárselo a esos chicos ¿no? sí claro claro eso es lo más importante enseñarle a ellos por lo menos yo cuando voy al entrenamiento me nace me nace meterme a la cancha y coger a los marqueros y decirles vamos a hacer trabajo que es así y decirles no vamos a hacer este sistema enseñarles lo que yo aprendí me nace me nace meterme a la cancha no sin quedarme en la grada viendo quiénes me meto a la cancha y empiezo a trabajarlos ¿por qué? porque me nace es lo que yo sé y lo que quiero hacer con ellos yo quiero ayudarles para que ellos salgan adelante jugadores de muy buenas condiciones y seres humanos bastante agradables que les ha faltado ese apoyo y ahí estamos nosotros para ayudarles con ese apoyo y cuando les comento a mis compañeros de fútbol en eso todos se ponen contentos se ponen felices de que se está haciendo la buena obra con ellos de que de verdad lo necesitan que bueno y para ti puede ser también como prolongar ese sueño de fútbol es decir vivir con ellos todo ese proceso donde a ti también de alguna forma emocionalmente también te llena muchísimo el poder seguir caminando en el mundo del fútbol ya no desde el terreno del juego pero sí desde otra parte sí claro la idea es esa la idea es vivir del fútbol vivir con el fútbol porque ya el fútbol me dio mucho a mí ahora yo debo darle a él qué bueno viviendo el fútbol trabajando para el fútbol tratando de niños haciendo talentos que después ellos sean agradecidos de mí y del fútbol eso es no lo pienso de manera económica porque el fútbol llega solo el que obra bien el fútbol lo va a llevar bien lo recompensa pero lo más bonito es uno ver decir qué bonito es que este pelado yo creí en él que yo lo ayudé y él como tal está distribuyendo siendo figura siendo un ejemplo eso es lo que lo que lo que más importa la felicidad que él le puede generar a uno qué maravilla y de cuántas categorías estamos hablando en tu escuela es decir si esto le sirviera para que alguien de Colombia lo viera y quisiera estar en tu escuela de qué edad hay comprendida y y cómo puede ir hacia allí nosotros trabajamos desde los nueve años hasta los 17 ok los 17 ya son personas que tenemos que estamos trabajando más fuertes para que para poder enviarlos a probar equipos de diferentes países de diferentes ciudades y ya los niños de nueve a a quince años los estamos formando para que cuando maduren cuando los soltemos vayan con la experiencia suficiente para poder hacer parte de un equipo profesional ¿de cuántos niños contáis ahora mismo en este momento? en este momento hay aproximadamente 60 niños ajá 60 de los nueve a los quince hay 60 niños en la escuela ¿no? y luego la fundación? la fundación porque la fundación se tiene aparte la fundación va compuesta con niños que bailan ajá que les gusta el baile y niños de la escuela también y y personas que les gusta el estudio después de la fundación más que todo se encarga ayudado de ella lo que más tenemos yo estoy más centrado es en la escuela ok 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 ¿y qué tres valores rigen la escuela? ¿sabrías decirme tres valores que tiene la escuela? tres valores éticos ¿cómo? ¿qué tres valores ¿no? a nivel humano crees que tiene tu escuela? bueno pues nosotros les buscamos a los niños que tienen que estudiar nosotros buscamos la manera que ellos estudien y se preparen académicamente porque por ahí una persona que no esté preparada académicamente va a tener muchos inconvenientes porque ya está comprobado pues nosotros lo que más le digo yo es que académicamente estén bien en el colegio que vayan bastante que se fuese por terminar sus estudios y el valor más importante es la humildad el respeto y el compromiso eso es lo que nosotros mal discutamos ellos respeto humildad y compromiso es lo más importante maravilloso por eso por eso le pusimos futuro de inciso el futuro de ese de ese proyecto que bueno o sea me parece maravilloso todo lo que estás haciendo me parece algo muy humano increíble y que da una forma también te llena a ti de orgullo del corazón de poder aportar todo lo que tú has sido y que bueno que haya personas así así que te felicito en ese sentido porque es una obra muy bonita y al final es trabajar en el ser humano para que salga un deportista no es al contrario no es sacar deportista para que salgan seres humanos es salgamos seres humanos y de ahí salir deportista así que que bueno y bueno estamos ya prácticamente terminando si quieres aportar algo que te gustaría contar alguna anécdota algo interesante que vaya en el hilo de todo esto que nos escuche alguien pues tiene todo el permiso pues solamente agradecerte por el espacio de poder expresar lo que lo que lo que estoy viviendo saber de que hay personas que están viendo esta esta nota y ver de que hay personas que aparte de la instancia eh están pendientes de todas las partes del mundo de la clase social que no se no se niegan a a ayudar porque esto es una ayuda que tú estás haciendo para para con nosotros y agradecerte y y desearte lo mejor que sigas así que sigas haciendo estas buenas obras porque en el mundo todo necesitamos de todo y que es muy bonito que tú desde desde la instancia nos estés apoyando y gracias y que Dios te bendiga y que nos bendiga a todos y a todas tanto tú en tu labor como yo en la mía vamos cada día a ser más grandes y seis caben más adelante seguro que sí y prontamente nos debes un abrazo ya sea en Colombia o aquí en España en Madrid o donde sea y y tengo un regalo para ti yo tengo un curso online vale esto para para tus niños ya ya te contaré cómo lo hacemos es un curso online que se llama el camino para mejorar la relación padres e hijos vale es un curso online luego tiene un descargable que es este manual para para los padres no entonces eh luego ya privadamente te cuento cómo lo vamos a hacer pero lo voy a regalar a a tu chico para que sus padres puedan tener ese curso y le ayude a a saber acompañar a su hijo en el proceso de educación vale muchísimas gracias hombre y en nombre de la escuela y la fundación de verdad que te lo agradezco porque lo vamos a necesitar bastante porque son niños que necesitan de todo eso para para la crianza que es lo más importante para ellos pues nada aquí queda comprometido así que luego te cuento cómo lo hacemos y te doy te doy paso al curso y nada muchísimas gracias a ti también por tu por tu tiempo por tu espacio por tu experiencia que la podamos compartir aquí y espero que luego podamos hacer muchas más cosas más a futuro como hemos dicho y nada te mando un fuerte abrazo y que espero que nos veamos pronto en persona ya sea en Colombia o en España como te digo un abrazo y así va a ser con la lluvia de Dios vamos a estar juntos y vamos a compartir cosas que nos servirán uno a otro muchísimas gracias un fuerte abrazo amigo chao cuídate